Bienvenidos Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es Tania, vamos a hacer tu tirada, sí, tu horóscopo para estos días, o para estos días mejor, ¿no? Claro, para estos días. ¿Cómo se encuentra tu energía, Piscis? ¿Qué tal? ¿Cuáles son esos acontecimientos, verdad? ¿Qué mensajes nos tienen que dar las cartas? A través de esos días, ¿no? Ya sabéis que mis guías y los tuyos, por supuesto, los ángeles y los arcángeles, esos seres de luz. ¿Qué te puedo decir, Piscis, que tú no sepas? Bueno, lo primero es invitarte a que te suscribas a ese botoncito rojo, por si todavía no lo has hecho, que le des a la campanita para que estés al tanto de cada vídeo que voy a ir subiendo, y también tengo que recordarte que son tiradas que son atemporales, no hay una fecha realmente, no, simplemente cuando tú estés preparado, preparado, cuando a ti te llame la atención el título y sientas que tienes que verlo, es porque hay un mensaje para ti. También son tiradas que nos hacen de espejito, muchas veces porque sentimos ese llamado, ¿no? Y como quiera darse lugar, vuelvo a decirte lo mismo, hay un mensaje para ti. Estoy barajándote este oráculo, el oráculo de los divinos femeninos, porque lo primero que voy a hacer es sacarte una imagen, voy a sacarte un mensaje, y ese mensaje nos va a acompañar a lo largo de la tirada. Vamos a trabajar con el oráculo de Gaia, con el tarot de Oshon, y vamos a terminar de complementar esa lectura con una baraja de tarot. Así que te invito, ya sabes que no te lo puedes perder, creo que va a estar muy bien, va a estar muy completito, bastante completo, y no se nos puede escapar ningún mensaje. Venga, otra cosa, voy a cambiar también el plano de la cámara para que estén las cartas que quieren decir y todo lo que nos va saliendo a lo largo de la tirada. Vamos a coger tu mensaje, recordar el oráculo de los divinos femeninos. Voy a coger, por ejemplo, una carta de esta. Venga, vamos a ver qué carta te ha salido. La carta, la primera mujer. ¡Guau! La primera mujer, Pisis. No eres Eva, no, no eres Eva, eres Lilith. Voy a dejar el nombre, Lilith. Dice, la primera mujer, soy la voz de mi cuerpo y mi alma, elijo la vida que deseo vivir. Increíble. Un poder de manifestación justamente en un presente, en un futuro inmediato, donde puedes estar haciendo posible, ¿verdad?, esos proyectos, ¿no? O incluso decidiendo por ti. ¿Os dais cuenta la importancia que tiene el que uno tome conciencia de que tiene el poder de tomar decisiones con respecto a su vida? De que no es lo que te ha tocado, no es lo que supuestamente debes de vivir, sino lo que tú escoges, lo que tú eliges. No somos conscientes de esto, ¿no? Es una carta muy bonita, Lilith. La voy a dejar aquí y vamos a empezar ahora a barajar el oráculo de Gaia y voy a cambiar el plano de la cámara. Vamos a pedirle esa luz, esa claridad a mis ángeles, arcángeles, a mis guías espirituales, a tus guías espirituales también, Piscis. Dios Padre Todopoderoso, maestros ascendidos, maestros de luz. Vamos a hacer, vamos a sacar cuatro cartas de este oráculo que conecta muy bien con la parte espiritual. Y vamos a ver qué nos quieren decir. A ver, increíble cómo puede conectar con esta carta del oráculo. Le voy a dejar aquí para que la veas y contemples la energía, ¿no? La energía que te viene acompañando en esta tirada. Soy la voz de mi cuerpo y de mi alma. Elijo la vida que deseo vivir. Justamente correspondería con esta carta que dice que tienes el poder, la confianza y la productividad. Es simplemente en lo que estés haciendo en la empresa, que te estés dedicando a la tarea, ¿no? Que te estés asomando en esta época de tu vida. Creo que tienes que sacarte esa confianza y ese poder. Porque la experiencia, ¿no? Los momentos que estamos viviendo es como que nos hace un recordatorio, ¿no? Yo siempre digo que es un recuerdo del verdadero poder que tenemos dentro. Cómo vamos a descubrir el poder si no nos vemos en una experiencia límite, ¿no? Un poco viene siendo así. Más allá del velo de la ilusión. ¿Qué quiere decirse? Pues bueno, yo creo que has podido tener o te has hecho como la idea falsa, un poco preconcebida, de que quizás no eras merecedor o merecedora o de que a lo mejor no podías conseguir ciertas cosas, ¿no? Como que se te estaban siendo muy negadas o como que no tenías la suerte. Y es sumamente, de verdad, lo he comentado al principio, pero es que es sumamente importante la creencia que tenemos acerca de nosotros mismos del poder que tenemos, ¿no? O sea, realmente eso nos hace más bien daño. Porque es que no llegamos a ser conscientes del todo, vuelvo a lo mismo. Más allá del velo de la ilusión. ¿Qué es lo que es real y qué es lo que no es real? ¿O qué es lo que es realmente? O sea, ver para creer. Justamente lo contrario, es creer para ver. Primero tenemos que creer desde el corazón. Que tenemos ese poder, que no podemos olvidar quiénes somos. Venimos de la fuente. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos ese don también, ¿no? Estamos hechos a la semejanza de Dios. Comunicación intuitiva, silencio y susurro del corazón. Tienes que oírte más. ¿Qué ha pasado, Pici? ¿Por qué proceso de la vida has tenido que pasar para que hayas perdido un poco la fe? Porque estas cartas te están hablando de que tienes que recordar quién eres. Tienes que asanar. Tienes que sacar tu verdadero potencial. Pasión, amor, comunión espiritual. No sé si es que me estoy dirigiendo a un colectivo de Pici que han podido pasar por una experiencia en la que os habéis alejado, digamos, de esa parte espiritual, ¿no? Me estoy castando un Pici que ha podido estar o está en una desconexión. Se encuentra en una desconexión con su propio yo, con su propio espíritu, ¿no? Como que está empezando, digamos, a dudar o está empezando a desconfiar bastante. Creo que te estás sintiendo en una época, Pici, en la que estás teniendo muchísima baja autoestima. O sea, totalmente. Y yo creo que esto tiene que ver con alguien. Yo creo que alguien te ha hecho creer esa idea errónea de que no eres suficiente o de que no vales lo suficiente porque estoy gastando en esta energía una baja autoestima total. O sea, y eso viene pasando cuando rompemos con alguien, ¿no? O como cuando sentimos el rechazo de alguien que nos importa, ¿verdad? Es así, ¿no? Duramente es así. Vamos a barajar ahora el tarot de oso porque vamos a intentar ampliar esta información. Voy a coger las cartas que están aquí. Venga, Pici, vamos a ver qué te ha podido llegar a pasar para que las cartas te estén recordando tu verdadero potencial. Para que te estén dando un toque. Te están dando un toque, Pici. Y te están diciendo lo que eres y de dónde vienes. O sea, no. Vamos a ver. Esto también para muchos Pici, también puede ser que esté atravesando una época de salud un tanto difícil, ¿eh? Muy difícil. Porque es que os veo como que es como si os estuvieran quitando el poder. Y se me acaba de venir ahora mismo Superman a la cabeza, con la cristonita. Sí, sí. En esa película que bajan, ¿no? Esos seres, ¿verdad? Que le tienen tanta mala voluntad, ¿no? Y como que le hacen que le quieren quitar el poder, ¿no? Pues lo estoy viendo tal cual. Me está llegando esa sensación, Pici. Vamos a ver de qué se trata. Venga, Luz, Claridad, Ángeles, Arcángeles, Padre Dios Todoroso, Maestros Ascendidos, Maestros de Luz. Vamos a hacer un corte de cartas. Vamos a ver, Pici, ¿qué pasa contigo? Y si no, pues yo te voy a mandar la buena vibra. Por supuesto que sí. Te voy a mandar una buena vibra. La aventura. La aventura, el Creador. Vamos otra vez con lo mismo. Esta carta, el Creador. Por el poder que puedes tener, que tienes, ¿no? O sea, el poder que tenemos todos. Pero que va a depender también de la creencia que tenemos acerca de nosotros. El límite está donde yo lo creo que está. Tanto si tú crees que puedes como que crees que no puedes, estás en lo cierto. Y todo va a residir ahí. Todo va a residir de ahí. Y penosamente, penosamente, hablo con, a veces hablo con personas que ya simplemente la manera en la que se expresan, la manera en la que hablan, te están diciendo cuáles va a ser su resultado. Es así tal cual. Rebelde, rebelde. Romper los perjuicios, romper el estereotipo, mirar hacia otro sentido, hacia otro, hacia otro... Mirar más allá del rebaño. Bueno, es que, Piscis, yo creo que las cartas están ya haciéndote un llamado como a que rompas algo de tus convicciones. Esto me recuerda un poco, digamos, a un horóscopo anterior que he grabado, ¿vale? Un horóscopo anterior que también hablaba de esto. Hablaba de que a veces creemos que estamos haciendo lo correcto y, sin embargo, no es así. Porque incluso esta carta, la carta de la aventura, te está animando, te está diciendo de que salgas un poquito más de tu zona de confort. De que hagas cosas distintas, de que tengas más fe en lo que no ves, de que creas en los sueños, de que tengas la autoestima, de que tengas... de que te cojas a tu poder. Me voy a quedar con este montón. Vamos a abrir. En principio abro como cinco, cuatro cartas. Va a depender un poco del mensaje que voy gastando. Y ya de ahí vamos a salir con el tarot. Mira, Bicis, te rodeas de gente que han tenido muchísima palabrería contigo, que te han prometido muchas cosas y han resultado ser completamente falsos o falsas. Y de esto eres tú consciente. De muchísimas personas que se han puesto y se siguen poniendo el día de hoy muchas máscaras. Y te cuentan lo que te quieren contar. Y ya va a depender que tú te lo quieras creer o no. Pero desde luego, desde luego, yo creo que te vas a encontrar en una epifanía. Porque si no, estas cartas no estarían hablando de tu poder, de que tienes que, digamos, de tirarte a lo desconocido, de romper un poco el paradigma y el molde. Yo creo que tú te vas a empezar a encontrar en esa etapa donde uno está teniendo epifanías. Y se está dando cuenta de que nada de lo que ha vivido o nada de lo que cree es la verdad absoluta. Con lo cual, si es para sí, bravo. Y mira otra carta que te habla más allá de la ilusión. Y esto es un poco, digamos, creer. Es recuperar el sueño. Recuperar la inocencia de cuando hemos sido niños. Porque cuando hemos sido niños, hemos sido más felices. Hemos conseguido cosas que, si nos ponemos a pensar ahora mismo, podríamos incluso decir, wow, o sea, increíble, pero lo conseguí. La mano por donde te viene es indiferente. Te puede venir por tu padre, por tu madre, por tu abuelo. Pero realmente te lo ponen. El mensajero viene, ¿verdad? Pues esto es un poco así. O sea, yo creo que es estar en un despertar. Vas a estar en un despertar donde vas a empezar a quitarle caretas a personas, a creencias, a experiencias que has llegado a vivir. Te han desilusionado muchísimas personas, muchísimas. Pero también, dicen las cartas, sí, pero también aferrate más al presente, al momento. Porque en cierta forma arrastras esto del pasado. O sea, la gente falsa, experiencias falsas, incluso creo, gasto en estas cartas, que incluso has podido estar dándole muchas vueltas y has estado muy anclada en un pasado, Pici. Sí, recordando una y otra vez, intentando encontrar una explicación que no la encuentras. Por supuesto que no. Porque ya nos cuesta trabajo entendernos a nosotros mismos como para entender a los demás. Pero el haz de oro habla del presente y futuro. El haz de oro, para mí esta carta representaría el haz de oro, es, fijaros, la letra, ¿no? O sea, lo que manda el mensaje es la plenitud. Este es el comienzo. Esto es recuperación de salud. Esto es recuperación de vida, de libertad. Recuperación de la vida de uno mismo. ¿Y para qué? Para ir, al momento en momento, hacia la carta del futuro. Porque esta carta es de movimiento. Esta vendría siendo el dos de oro. Solo que en el tarot de Oshon representaría otra cosa, ¿no? Pero esa imagen, ¿verdad? Esa imagen se está lanzando hacia un camino que supuestamente te llega a un futuro. ¿Qué va a ser el futuro? ¿Qué va a ser de mí, Tania? El futuro va a ser lo que tú escojas en el presente. Muy importante. Vamos a abrir ahora las cartas del tarot, porque las cartas del tarot no van a encajar las piezas del puzzle que yo necesito para darte el mensaje mucho más claro. Venga, vamos a empezar a barajar, Piscis. Vamos a pedirle luz a mis guías, a tus guías, ángeles, arcángeles, Padre Dios Todopoderoso, maestros ascendidos, maestros de luz. Vamos allá. ¿Qué nos tienes que decir de la energía de Piscis? Y bueno, Piscis, ya sabes que son tiradas que no son personales, van dirigidas a un grupo, la energía se manda. Vas a coger, ¿verdad?, lo que va a resonar contigo y lo que no lo vas a dejar. Y de alguna manera también estás colaborando, ¿no? Estás cooperando. Venga, vamos a abrir tus cartas. Mira, Piscis, de un tiempo para acá te has focalizado mucho en el terreno laboral o profesional. En ese terreno, lo que viene siendo laboral o profesional, creo que te has focalizado bastante, te has esmerado muchísimo. Y muchos de ustedes se pueden estar encontrando en una situación, algunas muy buenas, por supuesto, y otros simplemente, pues una situación bastante cómoda, ¿no?, para los tiempos que están corriendo, ¿verdad? Tenemos aquí como que hemos sido muy previsores, hemos sido muy previsores para el terreno de economía, hemos tenido que guardar cuando hemos guardado y hemos tenido que trabajar cuando hemos trabajado. Ha sido como la hormiguita del cuento de la cigarra, Piscis. Esta energía, esta lectura se está enfocando mucho en la energía de la hormiguita del cuento. Esa hormiga, ¿verdad?, que se la pasa trabajando, trabajando y guardando, ¿no?, para los tiempos difíciles. Para los que estéis pasando un proceso de salud, viene entrando una sanación, viene entrando una sanación. Y ahora vamos a hablar, vamos a hablar del terreno menos bueno, pero fíjate lo que te está saliendo, Piscis. Te está saliendo una muy buena sintonía porque tú viene entrando como un rey de oro y te marca un mismo elemento tuyo, la reina de oro. O sea, estamos hablando, para los que estéis en pareja, desde luego aquí viene entrando un equilibrio, una armonía, ¿vale? Para los que estén solteros, para los que están solteros, o estáis iniciando una relación donde estáis encontrando una persona bastante similar a vosotros, a vuestra forma de ver la vida, pensamientos, actitudes, nada que ver con lo que hemos vivido en el pasado, porque esto viene entrando como un comienzo nuevo. Y sobre todo, muy importante, lo que transmití el uno al otro, ¿no? Ese 6 de bastos está hablando de que ambos estáis desprendiendo una imagen que está siendo muy recíproca. Esto está siendo una imagen muy recíproca. Voy a mover la cámara para que se vea bien la tirada. Vamos a seguir. La carta de la justicia. Tienes que solucionar algún temilla que otro de tema económico, porque no obstante, tú vienes de estar en una época donde has trabajado mucho la parte de la finanza, Piscis. Puede ser que tengas aquí algún tipo de arreglo de resolución de papeles, algún tipo de herencia, algún tipo de juicio que sale ganado a tu favor. Desde luego, vamos a ir a que el terreno económico, todo lo que tenga que ver con lo material, ha estado muy... Bueno, pues como que te ha estado muy... Tú has estado muy focalizado o muy focalizada en este tema, ¿vale? En este tema. Y estas cartas tienen que ver muchísimo con lo que nos estaba comentando, la apertura de nuestro oráculo, tanto el Gaia como el taro de Osson. Vamos a ver, Piscis, venga. No ha salido todo como tú quisieras que hubiera salido. Vienes de pegarte ciertas decepciones con ciertas personas. Personas que podrían haber sido de tu máxima confianza, porque la carta de la justicia también revela un poco poner las cosas en su sitio. La carta del cuatro de espada era un poco como que también te has visto obligado u obligada a retirarte de ciertos entornos, ciertas personas. Pero has tenido la sensación, y esta tirada va a ir a un colectivo donde está despertando mucho la parte espiritual. Porque fijaros lo que os sale. Os sale la carta de la estrella, la carta del ermitaño y la carta de la sacerdotisa. Vamos a ver, necesidad, por ejemplo, de expandirnos a nivel espiritual, de hacer, por ejemplo, algún tipo de terapia. Reiki, por ejemplo, yoga, no lo sé. Algo que tiene que ver con equilibrar. En esta carta, la carta del ermitaño, es una carta muy profunda porque está buscando que es una carta de exilio. Pero es una carta donde estamos encontrando eso, precisamente. Lo que te estaba diciendo un poco el oráculo Gaia, ¿no? El encontrar nuevamente tu potencial. Es decir, el darte cuenta de que hay algo más divino que está ahí, que no está a simple vista, simplemente lo están percibiendo las personas que son sensibles. Hay muchísimas personas que tienen don, a mí me consta eso, que tienen don, tienen un don extraordinario. Sin embargo, no se dedican a ello, o simplemente lo han estado apartando. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor se han metido más en el tema, como lo que yo te veo a ti, Pisis, le ha dado más importancia o ha estado más en un tema material. Lo que viene siendo la materia, el plano 3D. Y has apartado un poco, digamos, la parte espiritual. Si eres mujer, si eres mujer, todas las experiencias que has vivido te han tenido que llevar a este punto, donde es como que te sientes un poco en la obligación de tener que sacar ya ese don. De tocar, por ejemplo, tus cartas, si es el caso. De, no sé, de estudiar, pues no sé, algo que tenga que ver con el universo. Ahora mismo se me ha ido de la boca la palabra. Ay, cuando uno hace cartas astrales, ¿cómo se llama eso? Bueno, yo sé que dentro de un rato me voy a acordar. Algo que tiene que ver con lo que no es material. No sé si me explico, pero es la necesidad. Y tanto en esta carta, en la carta del ermitaño, como en la carta de la sacerdotisa, me está llamando mucho la atención el tercer chakra. El ojo, ¿no? Que tenemos en la frente, que es el ojo, que se abre de la evidencia, ¿verdad? ¡Guau! Y viene además el poder conectado con la carta de la estrella. Quizás algunos de ustedes habéis tenido alguna experiencia paranormal. Y además, para la energía en la que me estoy dirigiendo, vais a tener la seguridad de que estáis siendo acompañados o estáis siendo asistidos por una mujer fallecida. No es una mujer muy mayor, es una mujer prácticamente joven que os viene protegiendo. Notáis su presencia, soñáis con ella, es que lo sabéis. Es una mujer que murió siendo muy joven. Alguno de ustedes se puede tratar de una madre, de una madre joven, fallecida. Pero yo es que estoy castando eso, claro. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estás en este despertar? ¿Por qué? Pues porque realmente, dicen las cartas, que vienes de ese proceso donde has tenido que vivir experiencias o situaciones en las que te han ido llevando, digamos, a ese despertar, ¿no? Con ese 4 de espada es un poco, digamos, aislarte. Y además caer incluso en la cuenta de que prefieres estar sola o solo que no rodeado de muchas personas. Mira, si tú, por ejemplo, si tú niegas a lo que has venido o si tú niegas esta parte de tu don, ¿cómo te explico yo? Puedes empezar a notar, si no lo estás notando ya, un desgaste energético importante. Por ejemplo, de sentir síntomas de salud que en un momento dado, o sea, te hacen que te sientas muy débil y como que al día siguiente parece que no tienes nada. Si has visitado al médico, el médico te puede incluso llegar a decir que, bueno, que no sabe que tienes, pero que puedes tener un virus, simplemente, ¿no? Porque aquellos que no saben lo que es, es un virus. Así es, y más. Y yo te lo digo de verdad, Pisis, lo que sea que tú estés sintiendo, experimentando como algo que no tiene nada que ver con el plano 3D, por favor, vete desarrollándolo. Porque por algo se nos dan los dones. O sea, los dones no se nos dan para que los escondamos. De hecho, yo durante mucho tiempo he estado ocultando este don. O sea, es como que lo aparté, es como que lo guardé en una parte de mi vida y os puedo garantizar de que esa parte de mi vida no me fue tan bien. O sea, era curioso hasta que me he dado cuenta. Me he dado cuenta de que tenía que volver a sacarlo y ahora me di cuenta de que como que todo empieza un poco más a andar, a caminar, ¿de acuerdo? Pero es verdad que tuve como un atasco en mi vida. Vale, vamos ahí porque estas cartas yo creo que se están generalizando mucho para muchos colectivos de Pisis. Ahora me están diciendo que puede haber aquí también un colectivo de Pisis en los que estén al pendiente de una conversación con una personita de interés. ¿Por qué? Porque parece ser que hubo movimientos y de repente esos movimientos quedaron parados. Situaciones, circunstancias de la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay pendientes conversaciones para aclarar. Si estas conversaciones no se aclaran, para bien o para mal, el ciclo no se cierra. Entonces, Pisis, tú puedes andar encontrando muchas criaturas, muchas personas en la vida, iniciando relaciones y esas relaciones no te van a cuajar porque tú no has cerrado un ciclo anterior y hay algo pendiente y además hay algo que a ti te pesa mucho en el corazón, Pisis. Y tú vas a saber quién eres, tanto mujer como que seas hombre. Yo siempre leo los comentarios y bueno, a ver, me asombra cómo puede ir conectado con una gran energía de Pisis, ¿no? Cómo es increíble que el mensaje conecta con un gran colectivo, pero es así. Porque los mensajes son canalizados a través de los ángeles, de los guías y yo creo que esto va a donde tiene que ir. Entonces, no sé si es que estás posponiéndolo, porque tratas de posponerlo, o sabes que lo tienes que hacer pero estás pensando que en algún momento dado lo podrás hacer y simplemente dices las cartas, no, ningún día va a ser el apropiado hasta que tú lo hagas. O sea, no tienes que buscar que esté todo perfecto ni que se alinee en los astros. Simplemente tienes que hacerlo por tu bien y por el bien de esa otra personita. Pisis, independientemente de cómo estemos en esta situación mundial en la que estamos viviendo, las cartas te están augurando movimientos. Movimientos como, por ejemplo, cruzar el charco, coger un avión, coger un barco. Te están diciendo que vas a poder hacer realidad también el sueño de viajar. En alguno de ustedes, si el caso es que habéis conocido a una personita que sea de la otra parte del hemisferio o tenéis a alguien que os interesa, ya sabéis de quién se puede tratar, digamos que ustedes estáis en un punto y esa personita está en otro punto, las cartas hablan de reencuentro, movimiento, porque el carro y la carta del mundo hacen referencia a viajes largos, desplazamientos, encuentros largos, con personas que no se encuentran donde nosotros nos estamos encontrando. Tienes mucho amor que entregar, pero también te han hecho mucho daño. Sí, de acuerdo. Puedes decir incluso, si miramos atrás, tus experiencias pasadas que tengan que ver con el terreno sentimental, podemos estar diciendo que no han sido experiencias muy favorables. Quizás te encuentres que has tenido que trabajar mucho en esas conexiones, que has dado más de la cuenta y que no has recibido en cambio. También puede ser eso. Pero por alguna, no sé, por alguna cosa, te tengo que decir, yo creo que tiene que ver mucho a colisión de lo que nos entra en el oráculo de Gaia al principio, era que quizás hemos estado haciendo las cosas de una manera que pensábamos que eran las correctas y sin embargo no eran las correctas. O sea que también es un poco, digamos, no es pensar ¡Qué mala suerte tengo! que hace tiempo me echaron un mal de ojo y digo, mira, oye, es que yo no. Simplemente es que muchas veces estamos repitiendo un patrón y lo repetimos y lo repetimos y no nos damos cuenta de que esa no era la forma ni la conducta. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues no tienes cartas malas realmente. Yo creo que incluso las cartas están... Mira, el caballerito de oro siempre es una carta que nos dice, por ejemplo, que ante cualquier noticia que estamos esperando, noticia económica, algún tipo de juicio, es que también te ha salido al principio un juicio. Algo... Esto es como, por ejemplo, estar esperando algo que tú llevas tiempo, ¿no? Que se hace un poco como largo, que se hace un poco como... como muy pesado, ¿vale? Alguna situación pesada, pero que al final siempre sale para bien. Siempre sale para bien. Tienes la carta del caballerito de oro que te lo está vaticinando. Pero vamos a poner, porque me ha llegado esto, es que a lo mejor desde el momento en el que tú estés viendo esta tirada, pici, seas quien seas, energía masculina u energía femenina, aquello que sea que tú estás esperando, que tú sabes lo que es, te están hablando de seis semanas. Sí, tú puedes decir, joe, ¿todavía seis semanas? Bueno, y a lo mejor llevas años esperando esto, ¿vale? Pero el caballerito de oro me lo está corroborando. Y creo, pienso, pici, pienso, mira, pienso que la carga que tienes emocional es que tiene que ver mucho con la parejita del pasado, con una personita del pasado que no terminó la cosa muy bien, porque aquí quedaron muchísimas cosas como malos entendidos, pici. Aquí han quedado muchos malos entendidos y las cartas hablan de que podría darse un nuevo comienzo. Es curioso cómo insiste en eso y eso a ti te hace daño, o sea, es un peso que tú arrastras pero que también le estás imponiendo a esa otra personita, pici. Entonces yo creo que deberías de aclararlo, ¿no? Deberías de coger y además hoy en día lo tenemos muy fácil porque antiguamente era un teléfono y tampoco, a veces por carta, pero hoy tenemos un WhatsApp y el WhatsApp es completamente gratuito, pici. Así que piénsatelo y sobre todo importante para los que te puedan estar preparando de cara al futuro, aclara esa situación, mantén esa conversación que tienes pendiente porque si estás esperando a que por arte de gracia, por amor de Dios, venga el día y se te alinean los astros, la llevas clara, pici. Las cosas no se pueden posponer, las cosas hay que hacerlas, ¿eh? Pici, que es como ese pececito que se encuentra en la orilla que ante cualquier peligro, ¿verdad? ¿Qué hace? Se escurre, claro, un pici escurridizo. Bueno, pici, pues llegado hasta este momento, espero que te haya gustado tu tirada, te voy a recordar que tengo abajo ese Instagram, ese Facebook, te voy a mandar muchísimos besitos de luz, muchísima fuerza y que nos vamos a ver en un siguiente vídeo. Chao.